de hacerle ninguna mala publicidad a la fitness o a ninguna otra empresa que pueda presentar estos productos pero que el contenido nutricional es muy bajo y obviamente esto no, bueno aquí están las autoridades médicas no me dejarán mentir que esto no es un complemento útil para nuestros niños un niño que llega con el estómago obeso a la escuela es mucho más difícil que se le queden las cosas que está aprendiendo de matemáticas porque él está pendiente de que él quiere subsanar la necesidad del ámbito a esa manera de comentario estas mismas empresas ahora ya se están preocupando por ver como le introducen la vitamina esta pues yo creo que ya era ahora porque la verdad se han hecho bastante plata a costa de nosotros entonces la razón por la que nosotros estamos aquí es como les mencioné estamos respondiendo a un plan institucional que es el que todos conocen que es el hambre cero queremos contribuir con ustedes dándoles las semillas y la forma operativa o la mecánica del asunto va a ser conforme los cocodes presenten los listados de sus beneficiados los listados que traigan su nombre completo y que traigan por favor su número de dpi o de cédula